Espermatocitos tipo 2 Inmediatamente encima Espermatocitos tipo 2 Estaría bien torturado Bien señalado Ahora vamos a buscar algo que sea Más pequeñito, más cerca del lunes Y Para llamar Espermatia Vamos a buscar entonces Espermatia Y estas ya Núcleo mucho más condensado Chicos, serían espermatia ¿Ya? Ustedes tendrán la oportunidad Ahora de regresar rápidamente después esto Y eso sería Porque buscar ahora Espermatocitos Es más complicado Algo así Espermatia es de todas maneras ¿Ya? Este que tiene un núcleo como aplastado Espermatia también El proceso de espermiogenes Ahora, lo otro Es que cuando uno ve El espesor del epiterio Este epiterio está como desgastado Está Está pobre No está tan Engrosado Entonces uno puede decir Ah, este testículo puede estar Menos activo En cuanto a la espermatogénia Y podría pertenecer A un adulto mayor Oye, el dedo daño A la pesquita Pobre la Pajama Ya, eso Ya, eso pueden ver ¿De acuerdo? Ahí mismo Todas las estructuras Gracias, profesor